Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, excelente, bueno, gracias ahí por eh la asistencia, espero que estén bien, yo sé que ahorita está lloviendo acá en San Salvador y en algunas partes de la capital, pero sin embargo, pues, tenemos un compromiso con excelencia, también con nuestro futuro para superarnos, ¿Verdad? Y pues vamos a continuar, ¿Verdad? Con la parte de marketing digital, ¿Verdad? El día de ayer, compañero Santos, ¿Qué estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos abordando? Si nos comparten. Ajá, el el audio, compañero, el audio, el audio. Ah, ahora sí. Lo que me acuerdo es que, ok, eh, estábamos hablando del equipo, me llamó la atención el 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 talento humano, eh, como, como los grupos que debe tener una empresa, como los departamentos, el área operativa, el diseño, diseño web, que a veces nosotros, bueno, hacemos muchas cosas, pero no sabemos en sí, y a veces como que parte hacemos de como si, si somos el de pauta, o el de como si, como si manager, eh, bueno, estuvimos hablando mucho de eso, la verdad. Ok, bueno, eh, como yo les digo, ¿Verdad? Ahora pues vamos a continuar con la parte de marketing, es importante que nosotros, ¿Verdad? Eh, entendamos, ¿Verdad? Que marketing no solo es vender, sino que, y no solo es tener buenas ideas, ¿Verdad? Todo el mundo tiene ideas, ¿Verdad? Pero lo que vale ahorita en la práctica son montar sistema, ¿Sí? Muchas personas dicen, ah, voy a sacar un curso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero lo que yo recomiendo es que creen un sistema, ya sea de producción de su producto, de distribución, de adquisición de nuevos clientes, de publicidad, sistemas de administración, sistemas operativos, lo que da dinero a nivel profesional, digamos, a nivel, eh, económico, son crear sistemas, ¿Sí? Y esto no lo digo yo, o sea, hay tesis como, Phil Cotter le habla de crear sistemas, también le habla, por ejemplo, Jürgen Clary, que es un, un estudioso de la neurociencia, de neuromarketing, entonces, los sistemas dan resultados complejos, ¿Verdad? Resultados exactos, entonces, ¿Cómo puede crear un sistema? Porque algunos pueden decir, no, es que yo no tengo pisto, es que la crisis, es que mire, los frijoles están caros, no. El sistema, usted puede hacer un sistema, no necesita una gran infraestructura, incluso ahora puede vender instalando WhatsApp Business gratis en su celular, puede vender, eh, con un delivery, alguien que haga delivery, entonces usted puede hacer las pupusas, alguien se los pudiera dejar, le cobra dos coras, tres coras, y hace el cálculo, entonces, sí, la gente, ¿Verdad? Paga los servicios, pero, ahorita, los que está dominando el mercado de marketing digital son los sistemas manuales, o sistemas automatizados, o híbridos, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes, ¿Verdad? Yo sé que quieren superarse, quieren tener mejores ingresos, quieren mejorar sus habilidades de comercialización, entonces, marketing digital es una herramienta, es un, un proceso que nos ayuda a potenciar nuestro talento, nuestro, nuestros negocios, pero si yo, imagínense, hago una pauta publicitaria, y, y no tengo un sistema para distribuir mi producto, no tengo un sistema para producirlo, no tengo un sistema para mandarlo a domicilio, no tengo un sistema para administrar los impuestos, me cae Hacienda, ¿Verdad? Y me hace, o sea, entonces, eso es donde yo les hago conciencia, tengan un equipo, muchas personas, pero no, no del Barça, ni el, ni el, ni el, ni el, ni el Real Madrid, pero no, tengan un equipo de gestión de talento humano, ¿Sí? Como les digo, el equipo, usted puede contratar, por ejemplo, yo, yo conozco y trabajo con algunos agentes que son freelance, entonces dice, mire, yo le hago este, este servicio, págame una hora, yo solo una hora le puedo trabajar, y son servicios profesionales, ¿Verdad? ¿Sí? Ya si, ya tienen un constante comercio, producto, usted lo que puede hacer, ¿Verdad? Es, o sea, pague a alguien fijo, ¿Verdad? Pero hasta que no tenga fluido todo, ¿Verdad? O sea, puede trabajar con personas freelance, ¿Sí? Y les puede ahorrar costos, ¿OK? Entonces, eh, el día de ayer, compañera Claudia, ¿Qué estuvimos abordando? ¿Se recuerda? Buenas noches. Eh, sí, justamente, estuvimos hablando, como ya lo mencionaba, el compañero de la organización del personal, del equipo, del talento humano, y también abordamos sobre, eh, el, cómo crear sistemas, o, o las estructuras, ¿Verdad? De trabajo, dentro de nuestros emprendimientos, y también abordamos acerca de la innovación en los productos o servicios. OK, excelente, bueno, eh, ahora, ¿Verdad? Vamos a abordar algo bien importante, ¿Verdad? Voy a proyectar pantalla y me confirma. ¿Me confirma si se visualiza? Porfa, sí. Sí, todo bien. Bye. Ahora, igual, vea, la propuesta de valor, ¿Verdad? Marketing y propuesta de valor. ¿Por qué la propuesta de valor? Si yo quiero vender pupusas, y yo quiero que la gente me identifique por vender pupusas, y se han de preguntar tanto, ¿Qué habla de pupusas? Vea, solo se los pongo ejemplo para que se recuerden, vea, no para que les dé hambre ahí, mucha, ¿Sí? Entonces, la oferta de valor es que ¿Cómo yo genero oferta de valor a nivel interno, como organización, como proyecto, como empresa en la cual trabajo, o genero oferta de valor externa al mercado, ¿Sí? Entonces, en esto, en estas ideas, ¿Verdad? En estos conocimientos, en estos procesos, muchas personas se pierden, ¿Verdad? Dicen, mira, innoven un producto, sí, es bonito, todo de innovación, y yo, pues esto, como les digo, lo enseño, pero si yo, como les digo, quiero generar oferta de valor, ¿Verdad? Entonces, acá, igual lo pueden anotar, hay dos tipos de oferta de valor, ¿Sí? Una, un alto valor interno, lo puedo relacionar, o lo puedo aplicar a finanzas que sean rentables, a procesos eficientes, lo puedo aplicar a servicios, a marcas, a colaboradores, a honorarios justos, etcétera. Luego, tenemos el alto valor externo, ¿Sí? Entonces, este valor se refiere a cómo o qué puedo hacer yo para mejorar el mercado, qué puedo hacer yo para mejorar la calidad, para que las personas tengan un conocimiento de mi producto, pero más específico, ¿Sí? Yo puedo hacer zapatos, por ejemplo, especializados, ¿Verdad? ¿En qué? Ah, zapatos deportivos, ¿Sí? Para atletas, ¿Verdad? Para los runner, por ejemplo, yo sé que más de algunos de ustedes que está acá, ya los ha visto cuando andan en las calles, ¿Sí? Entonces, el valor, como le digo, desde mi criterio, desde mi argumento, desde mi experiencia, yo lo clasifico en dos variables, ¿Sí? Interno o externo, ¿Sí? Y acá, como le digo, no vamos a poder generar valor si no conocemos el ambiente. ¿Cómo lo vamos a conocer el ambiente? No tomando una foto, una selfie de Facebook, o de Instagram, no. Vamos a hacer, o vamos a generar valor siempre, siempre, que conozcamos los datos. ¿Por qué yo les hablo de datos? Porque, de repente, ustedes, ¿Verdad? Van a leer datos, ¿Verdad? ¿Sí? Antes se leía el periódico, no. Ahora los empresarios leen datos, ¿Sí? Y las mejores personas, ¿Verdad? Que leen datos, ¿Verdad? Pero tampoco, o sea, yo, yo quiero que solo lean, vea, como, como maquinitas, no. Yo quiero que comprendan los datos y tomen decisiones. Incluso anoten eso súper, súper, súper importante. Tomar decisiones, ¿Sí? Si yo sé leer los datos y tomo una decisión, yo soy rentable. Puedo ser estratégico y esto, por ejemplo, ¿En qué se transforma? Por ejemplo, compañera Margarita, se encuentra por ahí. Buenas noches, ¿Qué tal? Hola, compañera Margarita, ¿Se encuentra? Sí, buenas noches. Vaya, le vamos a poner un caso. Imagínese que al salón de belleza llegan veinticinco personas y de esas veinticinco personas se van cinco porque no las atendieron rápido. Entonces, si usted está leyendo esos datos, ¿Qué conclusión podría llegar? Necesitamos más recursos, Manu. Cabal, ¿Qué más? Exacto, correcto, correcto, ¿Qué más? Necesitamos también una estrategia para dependiendo de la afluencia o de la demanda, pues, acelerar los procesos, por ejemplo. Ajá, podemos contratar una recepcionista, posiblemente, ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ok. Puede ayudarnos la recepcionista, también, eh, algo que es bien importante y nos cuesta es aprender a delegar. Ajá, confiar en las personas. Sí. Queremos resolver solo nosotros, nosotros, y eso pues, al final puede producir pérdidas. Ajá. Ok. Entonces, con este ejemplo, yo les doy a entender que nosotros tenemos que leer la información, ¿Sí? Y no necesitan un doctorado, un PhD, ¿No? Un curso de estadística básico, por lo menos, tienen que saber qué es una variable, qué es estadística, qué es un porcentaje, cómo se calcula un porcentaje. Entonces, aquí, en la pantalla, yo les estoy colocando unos datos, unos datos de impacto, así dicen los comerciales. Bueno, estos datos dicen que en el mundo somos ocho, ocho mil millones de habitantes. Imagínense, y hay personas personas que dicen, no, profe, mire, es que usted, usted, o sea, usted es muy fantasioso, que dice que, que voy a adquirir cien clientes, y eso que no se puede hacer, y que El Salvador no tiene dinero, y que, yo le digo, o sea, es que, o sea, a veces nos enfrascamos tanto, pero tanto que pensamos que solo nosotros existimos, vea, en El Salvador, no. existe un mercado súper grande a nivel mundial, y nos da, o sea, nos da miedo pensar en veinticinco clientes, en cincuenta, en cien, en ciento cincuenta. Imagínense ese bloqueo mental que tiene nuestra sociedad, verdad, que por lo general, hasta cierto punto es un poquito negativa a la gente, vea, en este país, vea, y no les digo, vea, que, que, que es el ser malo negativo, no, es que nos bloqueamos, verdad, si nosotros leyéramos información consciente, con discernimiento, para tomar decisiones, otra realidad más diferente podría existir, vea, entonces, luego dice que en el país, verdad, somos seis mil, seis millones, verdad, cuatro cientos ochenta y seis mil, doscientos cinco habitantes. Imagínense, seis millones, y nos da miedo pensar en cien clientes, en doscientos, en cincuenta, en mil clientes, entonces, y dice que en el exterior hay uno punto tres millones de habitantes, aproximado, vea, y en San Salvador dice que hay uno punto setenta y siete millones de habitantes, San Salvador. En Santa Tecla, doscientos setenta y cinco mil habitantes. Entonces, con estos datos, yo puedo decir, y voy a hacer, voy a pautar en Facebook, y voy a vender allá en Seattle, Massachusetts, Houston, Maryland, Washington High, no sé, en Nueva York, en todas estas partes, ¿Por qué? Porque los datos me dan una certeza, una confianza, para tomar decisiones, ¿Sí? Entonces, compañero Neftalín, ¿Se encuentra por ahí? Sí. Dígame, dígame. Con estos datos, ¿Qué decisión podría tomar usted, verdad? Imagínese que allá hay pisto, el pisto está votado así como decía Luis Banchero Rossi, ¿Verdad? Allá en Perú. Entonces, ¿Qué qué pista le da para hacer dinero estos datos a usted? Prácticamente, ya con un análisis, así como lo que está haciendo usted, pues, le da la pauta a uno para, para ver que, o sea, enfocarse en grande, ¿Verdad? Porque a veces nos centramos en nuestro negocio, pero a nivel local, ¿Verdad? Ajá. Y ya conteniendo datos así un poco más amplios, y uno expandiendo un poco la mente también, o sea, es para que nosotros crezcamos, digámoslo a un cien por ciento, si es que no más, ¿Verdad? Sí. Porque actualmente, usted puede vender a través de Amazon, hay otras plataformas, incluso también donde se puede vender, no importa que usted esté en otro país, usted importa, digamos, de 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 China, algún producto, y lo vende a través de Amazon, tiene en su bodega, e incluso ellos los encargan de 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 hacer la entrega, y usted nada más de su casa recibiendo quizás algún dinero, ¿Verdad? Pero a veces nosotros no los no los enfocamos en eso, ¿Qué deberíamos? Nosotros como comerciantes, ver ese mercado que está ahí disponible, ¿Verdad? Ok, entonces, pero aquí, más o menos, ¿Qué crees que podemos vender, veas? Imagínense un montón de personas, veas, y decimos, guau, ¿Cómo puedo vender, por ejemplo, cómo puedo abarcar aunque sea un cero punto cero 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 uno por ciento de uno punto setenta y siete millones de habitantes en San Salvador? Por por lo menos primero, pues, tener un producto, ¿Verdad? Ajá. Un producto que que nosotros ya ya lo sepamos, digámoslo así, vender o ya lo conozcamos para nosotros poder generar confianza y que sea también la calidad, es que es importante, ¿Verdad? Que ya lo hemos visto para que nosotros poco a poco vayamos ganando ese mercado, ¿Verdad? Pero tener un producto específico, tener algo como lo que hacen los chinos, ¿Verdad? Que ellos hacen una cosa, pero la hacen bien, no hacen un montón de cosas, no hacen esto, y nosotros a veces por querer abarcar bastante, nos enfocamos en diferentes productos, cuando deberíamos de enfocarlos, principalmente en uno, para empezar por lo menos. Sí. Y ya cuando conocemos ese producto, eh, ya empezar a a ver qué otra cosa podemos también. Sí. Excelente. Excelente. Bueno, gracias por el saludo, compañero. Eh, esto, como les digo, nosotros lo podemos implementar. Si sabemos olfatear, leer el mercado, yo ahorita, por ejemplo, me doy cuenta que la gente, pues, le gusta comprar, eh, muchos productos, ¿Verdad? Por ejemplo, que traen desde China, ¿Verdad? Sin, sin hacer ahí, el, o sea, mucha gente le está gustando eso, cosas que vienen de allá. Hay incluso tiendas que han abierto nuevas ahí en Metro Centro, eh, por ahí pasé, quiero ver el día antier, y le digo, estaba lleno eso, y yo, guau, el, el marketing, lo que puede hacer, ¿Verdad? Para comprar, no sé, zapatos, legend, eh, ropa, y, y cositas así, y yo digo, o sea, son tendencias, ¿Verdad? Entonces, tenemos que leer datos, tenemos que, muchas personas dicen, ah, mire, leí un, leí un libro, ¿Sí? Es bueno leer libros, pero más allá de leer libros, los empresarios dicen, vos lees libros, yo leo personas, vos lees el periódico, yo leo, o sea, yo leo el mercado, entonces, son enfoques súper diferentes, ¿Verdad? Y nosotros tenemos que estar en esa sintonía, ¿Ok? Entonces, si hablamos, como les decía, ¿Verdad? Del valor, de la propuesta de valor, del marketing, ¿Qué puede hacer por nosotros, verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero generar un valor interno, tómenle foto, o igual después lo pueden visualizar esta fórmula, yo tengo que saber, o tengo que ver por dónde, o cómo voy a generar ese valor para mi organización, yo no puedo ayudar a otra, a otro negocio, a otra persona, a otra empresa, si yo no me ayudo a mí mismo, ¿Sí? Yo tengo que ayudarme para después ayudar a los demás, ¿Sí? Entonces, muchas personas dicen, mire, es que usted no es solidario, por ejemplo, pueden decir, yo les digo, primero tengo que ayudarme a mí mismo, solventar, buscar un equilibrio en el perfecto orden natural de las cosas, para yo ayudar a los demás. ¿Por qué les estoy haciendo esta, esta analogía, esta similitud? Porque las finanzas, así como hablábamos acá, de generar un valor interno para nuestra organización, proyecto, empresa, o empleo, yo voy a poder ayudar a mejor al mercado, crear mejores ofertas, mejores soluciones y servicios, ¿Sí? Y acá vamos a hacer un ejemplo, ¿Sí? Entonces, vamos a poner, vea, les voy a enseñar cómo generar valor en una fórmula, sencilla, sin complicaciones, y lo vamos a hacer juntos para que vivan su propia experiencia, ¿Sí? Bye. Entonces, compañera Claudia, ¿Crees que me puedes ayudar? Te voy a ir pidiendo una información, solo que para ir haciéndole gente, ¿Te parece? Ok, está bien. Bye. Entonces, ¿Qué nombre le ponemos a la tienda? ¿A una tienda? Ahí en Sancionante, ¿Cómo le ponemos? ¿Y de qué, de qué puede ser la tienda? Ajá. Hola, hola, compañera Claudia. Creo que se le fue el internet a la compañera. Bye. No se preocupen. Bye. Bye. Vamos a ponerle el nombre, así me escucha, ¿Sí? Sí. Ok. Va, le vamos a poner tienda de ropa y la masa de publicidad a lo a lo a lo Chainva. Chainlong le vamos a poner, vea. Así como una serie famosa, qué cabalesa que están pensando, ¿Sí? En el dos mil veintitrés en la tienda de ropa Chainlong tenemos un total de venta de compañero Neftalí. ¿Cuánto, cuánto crees que vende una tienda al día aproximado? Un dato más o menos exacto. Perdón, perdón, no había encendido el micrófono. Ajá. ¿Cuánto, cuánto, cuánto vende una tienda de ropa aproximada? Iba hacia haciendo ahí optimista, vea. En este país. Eh, pues, digamos unos mil dólares. Va, mil dólares, ¿Sí? Y vamos, o sea, este es un caso hipotético, para que ustedes entiendan. Entonces, imagínense que mil dólares, vea, los costos y gastos le vamos a poner trescientos dólares, ¿Sí? Que sería como el treinta por ciento aproximado, ¿Sí? Entonces, según la fórmula, dice el paso uno, ¿Verdad? ¿Sí? Y voy a ir, aquí voy a hacer el ejemplo. Entonces, si dice el paso uno, dividir el número total de la venta realizada entre cien. ¿Por qué cien? Y no doscientos, porque cien es la base del cálculo porcentual, del cálculo, ¿Verdad? De porcentaje, ¿Verdad? ¿Sí? Y esto, como les digo, los egipcios, ¿Verdad? Hicieron esa fórmula. Yo ahorita solo estoy repitiendo, ¿Verdad? O ellos replicaron esos modelos también, los árabes, y tienen unas cosas súper increíbles, ¿Verdad? Que tenemos que aprovechar, ¿Ok? Entonces, mil dólares, y lo voy a poner en letra roja, ¿Verdad? Mil dólares entre cien. Permítanme, falta un cero. Se me olvidó. Vaya, ¿Cuánto nos da? ¿Quién me puede ayudar? Aproximado. Diez. Vaya, diez, ¿Sí? Hasta ahí, va que no se han perdido. No, va. ¿Está fácil? Sí, va. Ok, ¿Está fácil? Vale. Volvemos acá. Entonces, el paso uno dice, dividir el número total de la venta en tres cien. Entonces, ahora, mis costos y gastos, dice que son, según acá, son trescientos costos y gastos, trescientos dólares. ¿Qué son los costos y gastos? En términos de marketing digital, ¿Verdad? O en términos generales, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, nuestros costos y gastos es el total, ya sea de costos directos, indirectos, gastos, que yo tuve para, para traer la mercadería, para distribuirla, para el, para tener un empleado en el puesto de ventas. Entonces, el, todo lo que yo invertí, ¿Sí? En ese día, ¿Verdad? Que fueron mil dólares. Entonces, la lógica griega me dice a mí que yo estoy invirtiendo en costos y gastos, trescientos dólares. Entonces, el paso dos dice, el valor a calcular de costos y gastos, que serían trescientos dólares, lo voy a dividir entre el resultado del paso uno. Trescientos entre diez, ¿Cuánto me da? Treinta. Treinta. Seguro, va. Treinta por ciento. Entonces, de costos y gastos, ¿Sí? Entonces, ¿Qué da entender esto? Que yo, que yo estoy invirtiendo el treinta por ciento de mi presupuesto en costos y gastos, ¿Sí? Entonces, recuerden esto, estos son costos y gastos, ¿Sí? Entonces, por acá lo voy a poner en otro color, porque no se equivoquen. Y lo puedan discernir, ¿Verdad? Con tiempo y práctica, ¿Ok? Entonces, luego, acá dice que el resultado del, el resultado obtenido, como son treinta, suelo le agregar el treinta por ciento. ¿Y qué quiere decir? Que el treinta por ciento, ¿Verdad? Entonces, ya vamos a ir acá, acá vamos a poner, mire, calcular el porcentaje de costos y gastos, ¿Sí? Es treinta por ciento costos y gastos, ¿Sí? Entonces, por acá lo voy a sombrear, porque se se recuerden, ¿Verdad? del profe, que les enseñó algo práctico. Y acá vuelvo a los pasos, son cuatro pasos, ¿Verdad? No estamos incluyendo el paso, ¿Verdad? del jaguar, ¿Verdad? Es broma. Vaya, acá, la lógica me dice que si mi valor para calcular porcentaje es cien por ciento, entonces lo que voy a hacer yo es restar, ¿Verdad? ¿Sí? Voy a restar cien menos treinta, igual, ¿Cuánto me da? Setenta. Setenta. Setenta, vaya. Permítanme, se lo sombreo esto, porque si no se me va a olvidar. Costos y gastos, setenta por ciento, ah, de ganancias netas. Entonces, ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Les estoy enseñando una fórmula matemática. Yo no inventé la fórmula, pero descubrí o hice un proceso para hacerla más fácil, diferente, y les digo, esta fórmula, a mí me ha funcionado, ¿Verdad? Tengo varias versiones de esta fórmula, incluso a nivel personal. Yo me invitaron, ¿Verdad? De parte del del gobierno de Colombia y la llevé allá, ¿Verdad? Y les digo, o sea, esta fórmula, uh, la he enseñado por todos lados, ¿Verdad? Y aquí en el país le enseño, ¿Verdad? Con jóvenes, con emprendedores, con personas de startup, y yo ahora les quiero compartir un poco de, de, de lo que yo puedo hacer, ¿Verdad? Como analista, ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, ¿Sí? Entonces, ya sabemos que mis costos y gastos son el treinta por ciento, que equivalen a un valor total de trescientas lucas, así como dice, o trescientos dólares, ¿Ok? Y luego, ya sabemos que, eh, eh, setecientos dólares equivalen al setenta por ciento, que son mis ganancias netas, los contadores dicen, ¿Verdad? Mis ganancias, o sea, la, vamos a netear, dice, ¿Qué quiere decir? Que el valor neto, ¿Verdad? Es el valor libre de impuestos, o sea, si se pagan impuestos y todo, no le estoy diciendo que no paguen impuestos, no, acá en la fórmula no se incluyen los impuestos porque ya se incluyen dentro de las variables de costos y gastos, ¿Ok? Entonces, me voy por acá y pongo, ¿Verdad? Esto es el setenta por ciento, vamos a poner setenta por ciento, ganancias netas, y la cerecita del pastel, así como decimos, acá le vamos a poner setecientos dólares, lo que representa, entonces, esto, ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes, de verdad, lo repasen? Ya voy a abrir el espacio de preguntas, no se preocupen, para aclarar dudas, quiero que ustedes se especialicen, con esto les digo, ustedes van a saber si están tan, o están muy muy, y van a ajustarse, ¿Verdad? ¿Sí? Y esto, pues, como les digo, yo quiero que aprendan, que se lleven esa experiencia, y el día de mañana, ¿Verdad? Me lo encuentro, ya sea en alguna universidad, en algún evento, en algún, en alguna situación ahí, ¿Verdad? de emprendimiento, de innovación, digan, guau, me ayudó el profe, el profe se rebusca, así me dicen, no, es que el profe es música, es cosa seria, no conozco otra persona que se especialice en esto, cosa seria. Entonces, ¿Qué, qué es lo que hemos hecho ahora con esta pequeña fórmula? Es, ¿Cómo generar una propuesta de valor a nivel interno para mí? Recuerden, que si yo tengo claro, eh, mi, lo que estoy ganando, o perdiendo, yo puedo ayudar al mercado y a las personas, ¿Ok? ¿Ok? Compañero Neftali, ¿Se encuentra por ahí? Sí, dígame. Vaya. Con este análisis sencillo que acabamos de hacer, para mí es un poquito sencillo, ¿Verdad? Yo sé que algunos compañeros ahorita han de estar, y esto, o sea, ¿Le entendí o no le entendí? Entonces, ¿Cómo mira el uso práctico? Esta es una fórmula práctica de cuatro pasos que le va a sumar para hacer marketing digital, rentable, rentable, estratégico, y crear una oferta de valor diferencial, ¿Sí? Entonces, ¿Qué considera que es lo más difícil de hacer esto? O lo más fácil a nivel, a su criterio, ¿Verdad? ¿Sí? Pues, eh, yo esta, yo no sabía que estaba, ¿Verdad? La fórmula. Una vez en mi negocio, ya hace, ya hace ratitos, quería ver yo cuánto era el volumen de ganancias. Entonces, me puse a, a sacar un cálculo, o anotar un, tanto, 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 vendí en el día, pero quería saber cuánto era mi, mi ganancia, ¿Verdad? Lo que usted acaba de hacer. Entonces, yo me puse a hacer un, algo parecido, y me di cuenta de que alrededor que no era mi, mi ganancia, por decir un, un número, en el día se había vendido cien dólares, me andaban quedando alrededor del cuarenta por ciento. Entonces, pues, para mí estaba bien, ¿Verdad? Sí. Pero, eh, también ayuda a, a ver si, en realidad, el negocio está siendo rentable. O sea, porque si se está teniendo, eh, digamos, una cantidad, eh, menor a veinte por ciento, entonces, ¿Qué quiere decir? Que mejor hay que cambiar de negocio. Exacto. O sea, son bien, son bien prácticas, ¿Verdad? Y es bien importante porque esto que usted nos está enseñando, usted mismo lo dice, eh, eh, es súper importante, ¿Verdad? Nos da el margen a nosotros para ver si el negocio está siendo productivo, o no, ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos, eh, con esta fórmula, pasar, eh, a ver qué, que en qué estamos fallando también, ¿Verdad? O, o en qué se está yendo el dinero. Muy importante. Exacto. Exacto. Recuerden que esta fórmula lo, o sea, yo conozco muchas personas, estudiantes que dicen, ah, es que eso Excel me lo hacen, ¿No? Yo digo, Excel es una herramienta, si ustedes o las personas con las que trabajan, no comprenden cómo funciona por dentro la, o sea, la fórmula de Excel, o sea, solo está copiando y pegando, ¿Verdad? Entonces, yo no soy de esa idea, de copiar y pegar, mi intención, mi propósito es que ustedes comprendan cuáles son sus debilidades, qué variables tienen que ajustar, qué variables tienen que disminuir, ¿Sí? Entonces, algunas personas se conforman, por ejemplo, de ganar de cada dólar, eh, se conforman con ganar veinte centavos, entonces, para mí es un negocio que yo digo, mmm, está fregado, solo vamos a trabajar para el lechero, entonces, el punto es ese, cómo nosotros nos volvemos rentables como una propuesta de valor interna, ¿Sí? Por ejemplo, algunas personas me dicen, mire, y las promociones, ¿Qué opinan las promociones? Son rentables siempre y cuando tengas, o sea, o sea, esa estrategia te ayude a incrementar las ventas, te ayude a negociar de una manera estratégica, imagínense, que los proveedores, por ejemplo, su propósito es meterle un montón de mercancía que nunca va a vender, que la tienen rezagada, y ellos cumplieron su meta, ¿Sí? Pero, si usted sabe que sus costos de gasto están un poquito en las nubes, usted no tiene que comprar mucha mercadería que va a tener ahí, vea, que nunca la va a rotar, ¿Sí? Pero, este porcentaje, pocas personas llegan una rentabilidad arriba del cincuenta, del sesenta, del setenta, he visto rentabilidad del ochenta por ciento en algunas industrias como la tecnología, y en servicios yo digo, wow, increíble. Entonces, entonces, con esto, usted puede negociar, puede ajustar, puede contratar personal especializado, ¿Sí? Y eso es lo que quiero, ¿Verdad? Compañera Claudia, ¿Te encontrás por ahí? No sé si arreglaste el micrófono. Ajá, ¿Te escuchamos? Adelante, compañera. Sí. Vaya, entonces, en la parte de emprendimiento, si te parece, vamos a hacer un ejemplo de servicio. ¿Crees que nos apoyas? Por favor. Sí, sí, está bien. Vaya. Vamos a hacer un ejemplo para diseñar un logo, ¿Qué te parece? Está bien. Vaya. Para diseñar un logo, ¿Verdad? Yo quiero saber cuáles son los costos y gastos, ¿Verdad? Aproximado. Decime una primera variable de costos y gastos para diseñar un logo a una, a un cliente. ¿Qué sería un gasto? Quizás la depreciación del, del equipo. Exacto. Ok, entonces, vamos a poner, eh, una depreciación de cuánto. Va, primero definamos el precio del logo, ¿Sí? ¿Te parece? Eh, sí. Va, ¿Cuánto, cuánto, cuánto lo podemos dar, Bea? Ahí en su resonante. En 50. 50 dólares, ok. Entonces, acá, vamos a poner, Bea, en la tienda, no, le vamos a poner en la agencia, ¿Cómo le ponemos a tu agencia? La vamos a bautizar ahorita. Ajá. Claudia la vamos a poner. Sí. Sí. Ay, chivo. Va. Vamos a poner, vamos a tener de venta 50 dólares. Entonces, ¿Qué costos tendrías asociado, verdad? La depreciación del equipo, la vamos a poner, ¿Qué te parece? 10 dólares de depreciación, ¿Te parece? Eh, quizás menos. Va, 5. 5. 5, o sea. Vale, 5 dólares. Entonces, ahorita ahí tenemos 5, la vamos a ir subiendo a la variable, para que miren los compañeros que esto no es la gran ciencia, pero sí lleva un poquito de análisis, ¿Ok? Vaya, eh, de luz, ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto gastas? Ay, no sé. Va, ¿En cuántos días lo aceptas? Te pregunto, va. ¿En cuántos días lo aceptas, más o menos? Eh, si es, tal vez, un poco más básico, unos dos días. Va, ¿Y cuántas horas trabajas al día? Eh, sería, no, quizás sería por horas, unas, en unas 6 horas. Seguida, va, 6 horas, va. Imagínate ahorita, vaya, el salario mínimo, por ejemplo, si lo calculamos por hora, vea, 1.25, va, pongamos la hora a 3 dólares, ¿Qué te parece? 3, 6, eh, 3, 6, eh, 12, eh, 13, 14, 15, 10, 16 horas, vea, ¿Sí? ¿Te parece bien? Vaya. Ajá. Le vamos a poner la hora a 3 dólares, vea, y te tarda 6 horas. 6 por 3, 18 dólares, vea, 18 más 5 son. 18 más 5. 23. Va, 23, va, y falta tu, tu, tus honorarios, va, ¿Cuánto, cuánto crees que te mereces por, por diseñar? ¿Vos sos inteligente? Así me dijo David, un compañero tuyo. Ah, David. Sí, ayer me dijo, mira, ah, sí, mi compañera, ah, de verdad, sí, me dijo, bien, bien, inteligente. Ah, murales. Exacto, ajá. Ya, sí. Ajá. A ver. Sí, sí, dígame ahí. Los honorarios. Sí. ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto? Quizás, eh, 25. Recuerde que vamos a dar, o sea, el precio de venta, o sea, ahorita estamos jugando los costos y gastos, ahorita tenemos 23, y si le ponemos 25 no va a ganar nada, ¿Sí? Entonces tenemos que subir el precio del logo, ¿Sí o no? Sí. Ajá, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto cree que se merece por, 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 por esas seis horas de trabajo? Calculamos el total de, de la luz, ¿Sí? Sí. Pero sus honorarios, no los hemos sumado todavía, ¿Sí? Ok, entonces para ese precio. No nos da, la cobija, ¿No? O sea, vamos a arreglar. Pero, pero, entonces, aquí es donde les digo, esto que estamos haciendo es un análisis dialéctico de retórica comercial, ¿Va? Como yo lo hago, ¿Ok? Entonces, si vos querés ganar 25, es lo que vos considerás que te merece, ¿Vean? ¿Sí, Van? Es, sí, digamos 25. Vale. Entonces, vamos a sumar 23 más 25, ¿Verdad? 23 más 25, nos da 48 dólares, ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos acá a la, a la, a la fórmula mágica, ¿Verdad? Entonces, recuerden que el precio total de la venta del logo es 75 dólares, y acá nos vamos por acá, ¿Verdad? Eh, los costos y gastos eran, son 48. Vaya, ¿Quién nos ayuda? 75 entre 100, ¿Cuánto nos da? 0.75. Vaya, 0.75. Nuestros costos, vaya, 48. Entre 0.75, ¿Cuánto, cuánto nos da? ¿Quién me ayuda con el calculador? 64. 64. 64. Ok. Vale. Entonces, hasta acá, ¿Qué hemos hecho, verdad? Sabemos que la compañera, ¿Verdad? Está vendiendo un logo, ¿Verdad? Eh, o sea, un logo en 75 dólares, ya parametrizamos la luz, el agua, el teléfono, eh, la depreciación del equipo y los honorarios de ellas se siente conforme con 25 dólares, vean, de honorarios por trabajar seis horas, y sí, está bien, o sea, en casa, ¿Verdad? Entonces, ahora, nos da a entender que la, eh, la compañera, ¿Verdad? Claudia, que en este punto, ¿Verdad? Esto es solo el costo, el costeo, o la, generar la oferta de valor interna para, eh, para su emprendimiento, negocio, entonces, 64%, ¿Sí? Entonces, acá le agregamos que, ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar, ella va a ganar, ella, ella va a ganar, o sea, o ella va a gastarse el 64 centavos en hacer eso, por cada 100 dólares, va, 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 digamos, sus costos y gastos van a 640 dólares aproximado, y así, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá, le vamos a hacer, ¿Verdad? 100 menos 64, ¿Cuánto nos da? 36. 36, miren, 36% de ganancia, ¿Verdad? Ahora, ¿Verdad? Nos vamos por acá, y acá, eh, 64 que equivale a, ¿Cuánto dijimos? Los costos y gastos, 48, ¿Sí? Ahora, eh, 30, ¿Cuánto me dijiste? 34, ¿Sí? 75 menos, vamos a hacer, 75, menos, 34, uy, permítame, 75, 36, ajá, no, es que va, 75 dólares, menos 48, 28, nos da, 27, 27, 27, vale, nos da 27, ¿Verdad? Entonces, ¿Cuál es la explicación? Se la voy a hacer un poquito, permítame, eh, que voy a hacer 60, permítame, se lo compruebo algo por acá, rapidito, 100 menos 64, permítame, 100 menos 64, 36, de ganancia, vale, aquí es, no, aquí me equivoqué, pero ahorita se lo revisto, 64 por ciento, permítame, 100 menos 64, menos 64, 36, va, aquí está, aquí me he equivocado en la ganancia, ve, por eso no me cuadraba ya, otro, vaya, ahora vea, ah, la ganancia, ¿Verdad? Son, eh, ahora vamos a restar, va, los 75 dólares, vea, menos los 40, los 75 dólares, vaya, 48, 48 más 27, nos tiene que dar 75, ¿Verdad? 48 más 27 nos da 75, así es la, la forma correcta. Entonces, se lo voy a explicar, ¿Qué quiere decir? La compañera Claudia de Sonsonate, que tiene un emprendimiento que se llama Agencia Claudita, dice que va, eh, va, eh, ella ha tenido una venta de 75 dólares, ¿Verdad? ¿Sí? ¿De qué son esos 75 dólares de una venta de un lobo? Entonces, parametrizamos el agua, ¿Qué quiere decir parametrizar? Es que, eh, obtuvimos los datos y ella está incluyendo la luz, la depreciación de su computadora, que es una Mac, ¿Verdad? ¿Correcto, compañera? No. Y también estamos incluyendo los honorarios que ella dice, yo me siento conforme con 25, 25 dólares, vea, solo para mí, ¿Verdad? ¿Sí? Y ahí, pues, vamos al, al otro punto, ¿Ok? Entonces, acá la explicación es que por cada, o sea, por cada 100 dólares, yo voy a ganar solo, eh, digamos, 60, o sea, voy a gastar 64 dólares, y voy a ganar 36 dólares, ¿Verdad? ¿Qué es el 36 por ciento? Por cada mil serían 360, por cada mil los costos y gastos serían 640, y por cada millón, ¿Verdad? 360 mil, y así, ¿Verdad? Esto es como a un nivel ya más macro de análisis, pero, como les digo, ¿Verdad? De nosotros va a depender, compañera. Entonces, decime, Claudia, ¿Qué has aprendido con este pequeño ejercicio que hemos hecho? ¿Consideras que estabas haciendo algo, no sé, ya habías hecho esto en una universidad, eh, con alguna otra fórmula, no sé, qué conclusiones o qué aprendizaje crees que, que te llevas con esto, o sea, para replantearte y hacer mejor lo, para dar los precios, ¿Sí? Sí, en la universidad como tal, no, no recuerdo, eh, haber trabajado con fórmulas, y es un, eh, nuevo aprendizaje, y pues, creo que es bastante importante, ¿Verdad? Para, eh, a considerar, como decía ahí el compañero, ¿Verdad? Ver cuánto es el margen de ganancia que se está obteniendo, y si realmente vale, como se llama, la pena. Eh, ofrecer, eh, ofrecer, dicho servicio, o, buscar la manera de optimizar, ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, creo que sería invertirme, eh, tratarlo de hacer en menos tiempo, ¿Verdad? Para, eh. La norma. Invertir el recurso, el recurso de la depreciación, de, de la energía, y también el recurso humano, ¿Verdad? Ajá. Ajá. Ok, y, ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué errores crees que cometiste cuando estábamos haciendo el? O sea, errores de cálculo, ¿Verdad? No de, de asignación de precios, ¿Sí? ¿Qué errores crees que uno puede cometer, Vea, cuando está haciendo estos análisis? Ajá, ¿Te escuchamos, compañera? Sí, perdón. Eh, errores en el cálculo. Ajá. ¿Qué errores, o, o, o como emprendedora, Vea, por ejemplo, ¿Qué posibles errores crees que comete uno, ¿Verdad? Así, pecando e inocente, como decimos a buen salvadoreño. Quizás eso no tener bien definido, eh, como los costos, quizás, muchas veces no tomamos todo lo, todo lo que conlleva en cuenta, eh, para, y, y no los consideramos, y al final, pues, salen más elevado lo que nosotros quizás suponemos, quizás eso. Sí. No es de suponer, sino que de, de crear ya el proceso, ¿Verdad? Y ver, eh, numéricamente para poder sacar un costo más adecuado. Ok, excelente. Bueno, esto, como les digo, es importante. ¿Por qué? ¿Qué errores tienen los emprendedores que trabajan en marketing digital? Entonces, mi misión es mostrarle lo bonito y lo no tan bonito, ¿Verdad? A veces los errores, ¿Verdad? Nos cuesta aceptar nuestros errores, así decía Jung, un psicólogo bastante reconocido e importante en historia, decía, podríamos aprender de nuestros errores si no estamos negándolos, ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de las cosas que no estamos haciendo en el, en el emprendimiento, y hacerlo de una manera más sistémica, de una manera inteligente, y como les digo, ¿Verdad? Este ejemplo, dos ejemplos que hemos hecho, nos da a entender que tenemos falencias, tenemos oportunidades de mejora, no le llamo, eh, no le llamo como debilidades, ¿Verdad? Sino que oportunidades para mejorar, ¿Sí? Entonces, con el tiempo y la práctica, nosotros vamos a poder sumar una alta valor, un alto valor en el mercado, pero como les digo, no podemos ayudar a los demás, si nosotros no, o sea, no tenemos estabilidad o equilibrio, ¿Verdad? En nuestras variables, o nuestro pequeño ecosistema interno de una empresa, el empleo, la organización, y esto es una muestra que se pueden hacer las cosas, ¿Verdad? Que podemos hacer una economía digital más sólida, acá en El Salvador, una nueva economía azul digital, ¿Verdad? Más, eh, más estratégica, y depende de cada uno de nosotros, ¿Ok? Bueno, con eso ya casi vamos, eh, culminando, eh, les voy a mandar justamente ahorita al grupo, ¿Me permite? Si se pueden visualizar, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, eh, compañera Katherine Beatriz, coméntenos, ¿De qué es su emprendimiento? No sé si hizo, eh, la fórmula con nosotros, vivió su propia experiencia, o qué le pareció, ¿Verdad? ¿Sí? Sí, este, eh, yo conozco esta fórmula, pero de otra manera, eh, la mencionaron en la universidad. Sí. ¿Sí? ¿Qué era utilidad? Es igual a costos variables, ventas, menos costos variables, menos costos fijos. Entonces, aquí lo está aplicando usted porcentualmente. Entonces, lo que significa es qué proporción de mi, de mi ganancia, o de mis ventas, representa costos, y qué proporción de, de mis, de mis ventas, representa ganancias. Ok. Entonces, incluso yo los porcentajes los aplico diferente, porque yo lo que hago es que divido el costo total entre el total de precios de venta por cien. Ese me da de un solo el, el porcentaje. Ok. Porque yo así lo proceso más fácil en mi venta. Sí, sí, como les digo, hay muchos procesos para el mismo resultado. Entonces, yo lo que hago es hacer otro proceso y explicárselo así. Como para enseñar. Ajá. Sí, un proceso de dos, tres pasos. Incluso la fórmula que usted aprendió, yo también la aprendí en la universidad, pero está muy, es un poco compleja para una persona común, decirla. Pero se puede entender, no digo que es imposible. Por ejemplo, hoy, hoy, este, eh, vendí, eh, un, unas pruebas, porque yo vendo equipos e insumos de laboratorio clínico. Ok. Entonces, eh, lo, yo la vendí en 110. Y mi costo, me costó la prueba, las pruebas 25 dólares y el, y el transporte para llevarlas me costó 15. Entonces, siendo un total de 40 dólares de costo. Eso significa un 30, un 36 por ciento de, de costo y un 63 por ciento de ganancia, lo cual es bastante bueno. Sí, sí, es bueno, o sea, buena esa correlación. Correcto. Entonces, sí, quizás las personas que tienen negocio, emprendimiento, sí la aplican, pero de diferente manera. Ok. Lo que vendí menos lo que me costó. Exacto. Pero usted lo, lo explica en base a, a proporciones. Sí, yo como le digo, me especializo en categorizar datos, interpretarlo y mostrarlo esto de una manera fácil, ¿sí? Y como lo pueden complementar, ¿verdad? Entonces, yo incluso, esta es una fórmula básica, tengo otras más avanzadas, pero, o sea, lo básico. Si no, si comprendemos lo básico, rápido podemos comprender lo demás y es súper bueno, ¿ok? Gracias, compañero. Pero, o sea, al final, este, solo quiero concluir de lo que usted dice, que no es, de nada me sirve ver el porcentaje, sino en base a eso no voy a tomar decisiones. Claro, tomar decisiones, o sea, si, ese es el tomatismo. ¿Y qué porcentaje, y mi pregunta sería, qué porcentaje usted considera que un producto o un negocio debe de ser suficiente como para aceptar, digamos, para ganar? O sea, ¿qué porcentaje mínimo usted considera? Lo ideal, siempre he oído, que es el 50% de ganancia. Es que depende de la industria. O sea, cada industria tiene sus indicadores. Pero, ¿cuál sería como un porcentaje mínimo que usted dice, realmente no te vale la pena que sigas en ese negocio, en ese emprendimiento, porque tu costo es demasiado alto? Si fuera una proporción de 90 a 10, por ejemplo, 90 costos y 10 ganancias. Ajá, eso se aplica en cosas grandísimas, de grande volumen. O sea, por ejemplo. Ajá, exacto. O sea, es que depende, por ejemplo, si nosotros, vea, somos de la micro y pequeña empresa, y usted me dice, Juan, ¿qué me recomienda? ¿Qué correlaciones me recomienda? Entonces, a mí, en lo personal, me gustan los negocios que me dejan arriba del 50% de ganancia. A mí, pero como el... ¿Cuánto mínimo? Es como, por ejemplo, yo tengo, ahí, ¿verdad? Algunos conocidos, ¿verdad? O conocidas que venden Aibon, ¿verdad? Entonces, ellos ganan un 10%, un 15%, pero, les dan regalos, pero, o sea, se sienten felices con eso, entonces. O, o, por ejemplo, las tiendas, las tiendas pequeñas o tiendas grandes, la ganancia es mínima, pero... 20%, 15%. Quizás se ve, pero, pero, por el volumen, o sea, esa ganancia por 100 a la semana, 200 a la semana que vendo. Sí, es que, es que ahí va, ahí me gustaría acotar un punto, es que las tiendas, su ganancia está en la diversidad de productos, ¿sí? Por ejemplo, a los churros les ganaste un 20%, a los choconanos un 50% de ganancias netas, a la harina de arroz un 30%, a las tortillas un 50%, a los pamper 80% de ganancias netas, entonces. Al unir todas esas ganancias netas, se hace un colchoncito bien interesante, ahí está la clave en la diversificación, ¿sí? En las tiendas, en específico, ¿sí? Pero, volviendo al punto, como usted me decía, yo en lo personal me gustan los negocios, los proyectos donde arriba del 50% de ganancias, 50, 60, 70, 80, o sea, esos negocios son interesantes para mí. Pero, como les digo, una persona, o sea, imagínate que vas a invertir tiempo, dinero, o sea, o sea, sudor, o sea, vas a invertir un montón de cosas, vas a sacrificar tu, tu juventud, entonces yo, o sea, yo les digo, si ustedes se conforman con ganar una cora por cada dólar, es su decisión, es su, o sea, cada ser humano tiene un ciclo. De repente, pues, yo no les digo que comiencen ganando, o sea, con negocios de 70%, 80%, no, comiencen ganando una cora, aunque sea vendan saldo, pero, o sea, y le ganan una cora, ya, ya le sirve para una cora de tortilla en este país, vea, entonces, pero comiencen con lo básico y vayanlo escalando. Imagínense, comiencen un negocio ganando una cora, o sea, el 25%, después suban al 35%, al 40%, al 50%, al 60%, de, ya cuando pasen todo eso, o sea, y ustedes dicen, wow, valió la pena, o sea, porque conoció el ciclo, ¿sí? Y como les digo, no solo estén en un negocio, pueden vender audífonos, la rentabilidad puede ser del 50%, un 60%, un 30%, vendan, no sé, productos de la canasta básica, esa rentabilidad puede andar entre un 35%, si venden productos de tecnología, ahí sí pueden ganar un montón, un 80% de ganancia de un solo. En servicios, en servicios como de belleza, creo que anda por un 40%, un 50%, compañera, Elizabeth, quiero opinar, ¿cuánto cree que se gana? Yo ahí sí supongo, creo que por ahí anda. Ajá, compañera, Elizabeth, tal vez. Margarita, Elizabeth. ¿Sí? Yo, este, sí, más o menos ahí anda el margen. Y es que lo que pasa es que nos hemos acostumbrado muchas veces a valorar cuánto me costó en cuanto lo di, ¿verdad? Pero en realidad, de acuerdo a las fórmulas que se nos está dando, no es solo lo que debemos tomar en cuenta, sino que nuestro trabajo, nuestro tiempo, la luz, el mueble en que lo puse, o sea, ya al ver todo eso, sí baja la ganancia, lo que uno gana. Porque la casa comercial le da un 40, un 50% de descuento, depende cómo usted maneje sus créditos, ¿verdad? Entre más luego paga, más ganancias le dan. Ajá, pero debemos de tomar en cuenta, pues, específicamente todo lo que, lo adicional, ¿verdad? Nuestro tiempo. Es nuestro trabajo, de eso vivimos. Entonces, este, quizás andaría por un 30% ya sumando todos los demás. De ganancias libres, ¿verdad? Neta, aproximada. Sí. Ok. Por eso les menciono, es ahí donde hacemos un análisis de las variables, si estamos hablando de hacer marketing digital. Toda la gente que trabaja en marketing digital tiene que hacer rentables sus procesos. ¿Cómo lo pueden hacer rentables? Con esta fórmula matemática que les enseño. No les digo que es la mejor, la única, no, existen más, pero yo lo que facilita es un proceso de comprensión más rápido, más fácil de entender y que en tres pasos lo pueda hacer, ¿sí? Y que lo pueda digerir rápido, ¿sí? Compañero Giovanni, ¿cuál considera que fue el aprendizaje? Que con esto podemos hacer pisto más mañana ahí en la zapatería. Coméntenos. Pues fíjense que es bien importante porque, como le decía, pues, saber en qué estamos, ¿verdad? Cómo estamos parados en el negocio. Yo, por eso que sí me he dedicado bastante rato a lo que es calzado, pero el margen de ganancia, como le mencionaba, era como de 40%, entonces a veces un poquito 50% por ahí, ¿verdad? Pero hoy me he estado metiendo a lo que es ya un poquito como tecnología, que cosas así básicas, que audífonos, que cargadores, y el margen de ganancia ya no es el 40%, sino que si es posible es el 100% y a veces hasta el 150%. Por decir algo, por poner un ejemplo. Sí, sí. Esos protectores de vidrio templado que le ponen a la pantalla de teléfono, al comprarlos uno, los compra a 30 centavos, ya para uno. Y yo los estaba poniendo a 5 dólares. Los compra, sí. Y los compra a 30 centavos y los estaba poniendo a 5 dólares. Claro que eso influye, ¿verdad? Primero que no tenía competencia. Ahora ya tengo competencia por ahí, ya me tocó bajar la ley de falta de demanda. Y ponerme a nivel, ¿verdad? Pero igual, la ganancia siempre sigue siendo mayor, porque imagina que yo los ponía a 5, a 4 y los estoy poniendo a 3, porque ya tenemos competencia. Pero la ganancia es de más del 100%. O sea que yo estoy viendo en ese mercado que es más rentable y que se le ve más futuro, pues. O sea, y estas fórmulas y estos conocimientos que usted nos está dando, nos ayudan a entender mejor todo eso. Para que nosotros podamos, si es posible, dejar que estemos ganando un 40% a ganar un 100%, pues que es lo más ideal, ¿verdad? Sí, como le digo, es de ser justos y, o sea, en un producto podemos perder, o sea, podemos ganar solo 10% de la ganancia neta, pero en otro producto podemos recuperar eso. Entonces, ahí está la clave, diversificar y escalar algo que sea rentable, ¿sí? Sí, compañera Elsa Noemí, se encuentra por ahí. Buenas noches, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Coméntenos de qué es emprendimiento, más o menos, ¿cree que la fórmula le puede ayudar? ¿Para mañana hacemos pistillo allá en el centro aplicando esto? Coméntenos. Dice que actualmente estoy trabajando en una gasolinera, pero igual estamos en un proyecto para expandir un nuevo producto y para crear innovación, pues también un servicio que brindamos. Entonces, esta fórmula siento que igual funciona porque uno, pues, ahí va valorando cómo uno puede ir aumentando el precio para tener más ganancias. O como decía el compañero, pues, me salí, bajarle cuando a veces la competencia, pues, también ya uno, pues, la tiene a la par. Entonces, son fórmulas que, la verdad, ayudan para que uno vaya diversificando los ingresos y siempre, pues, mantenerse cerca de los clientes y no permitir, pues, que la competencia pueda llegar y atraer a los clientes que uno ya tiene. Pero la verdad, pues, que sí funciona, sí funcionan bastante y me está ayudando este curso por ese proceso de innovación que estamos haciendo en la empresa. Ok, excelente. Entonces, considera que esta fórmula, ¿qué es lo más difícil? Así, en el ejemplo, hicimos dos ejemplos, por eso, de oferta de valor, ¿verdad? Y marketing digital. ¿Qué cree que es lo más difícil de este proceso, verdad? Imagínense, ahorita les digo un curso de 40 horas a los días, así, en tres pasos casi, acondensado. Quizás, al principio, quizás ver, valorar quizás el precio al cual uno lo tiene que dar para poder, pues, tener ese buen margen de ganancia, pero ya sabiendo las fórmulas, pues, uno va ahí viendo cómo uno, pues, tiene que ir aumentando para poder, pues, tener ese margen de ganancia, pero sí, ayuda mucho la fórmula. Ok, excelente, gracias, compañera Elsa. Compañero Santos, ahí lo vi, ya vi que vamos a hacer pistos mañana, vamos a vender frijoles, de todo. De todo. Así es. Bueno, la verdad que, bueno, yo casi siempre en las empresas que he trabajado, casi siempre he estado como en el área de compra de las empresas, entonces, he aprendido otra fórmula, ¿verdad? Bueno, me acuerdo que cuando me cambiaron de departamento, de área de compra, me cambiaron como por el tiempo que tenía en la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero contar mi experiencia, lo que yo hice, sí, mi pensamiento propio, bueno, voy a comprar esto, en día, por ejemplo, un dólar, y lo voy a poner en dos cincuenta, decía, bueno, no me desmate el cien por ciento, como el cliente siempre pide rebajas, decía yo, dos dólares, siempre queda el cien por ciento, pero ahí en la empresa ya los dueños no es así, mira, tienes que hablar con el contador, tienes que hacer procesos, sí, me decía, así sabía tu idea, cómo lo haces, me dice, pero hay que ver los costos, lo que usted me decía, y ya me enseñaban a usar Excel, mirad, este, el costo del flete, el IVA, por ejemplo, el veinte por ciento de X gasto, costos adhesiva, entonces, así como yo he hecho los procesos así de costos, similar, así como usted explica, por porcentaje, a cada cosa, se le, como siempre los productos que yo he vendido, siempre como por volumen, mayoreo, va, entonces, se hacen las tablas y en Excel, automáticamente, como usted dice, se pone el costo y automáticamente el Excel, tira, todo, la ganancia de cada cosa, así. Ok, bueno, gracias compañero ahí por su aporte, bueno, solo igual me gustaría acotar, eh, que en esto, o sea, para mí, desde como analista de datos y publicistas o product designer de web dos, web tres, lo más difícil es descubrir los gastos hormiga, sí, ese, con eso me quiero como despedir, vea, para que ustedes, o sea, hay gastos ocultos que son tan minuciosos, hace poco estaba haciendo un análisis con una fórmula un poco más avanzada para una startup de aquí a El Salvador, y descubrimos un montón de gastitos hormigas, vea, sí, el gasto del diseñador, que los gastos de agua, los gastos de teléfono, que el gasto de, 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 los impuestos municipales, los, el impuesto de IVA, eso va en los costos y gastos, aunque muchos dicen, no, es que no, no incluíamos, no, va en los costos y gastos, porque es un todo, vea, están los costos y gastos, la depreciación del equipo, el computador, el gasto del contador, el gasto auditor, entonces poníamos un mínimo porcentaje por cada producto, un colchón le llamo yo, entonces eso se dio cuenta la compañera, guau, ella se dio cuenta que estaba dando el producto muy barato abajo de incluso de la ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, que es como la ley que rige muchos precios aquí en el país, o sea, eso no lo digo yo, la economía desde hace mucho tiempo así funciona, entonces se dio cuenta de los gastos hormigas, ¿sí? Y esto, ¿qué mensaje nos da? Es que parametricemos todas las variables posibles, descubramos cuáles son esos gastos hormigas que tenemos, vea, cuáles son esas micro variables, entonces si nosotros tenemos entendido o comprendemos eso, como les digo, ja, nadie los va a llevar chicha en la empresa, va, le van a poner un respeto a usted, ahí viene el contador, ahí viene la gente que se manda en costeo, y eso es lo que hace el marketing que sea rentable, eso hace que mi propuesta de valor interna como empresa, proyecto, trabajo, organización, sea increíble, ¿sí? Como les digo, yo he tenido la oportunidad de estudiar con maestros, auditores, contadores, gente que analiza multinacionales, les digo, un respeto que les tengo a esa gente, ellos saben su, o sea, saben, saben, saben cómo manejar esa variable, saben cómo descubrir que algo no anda bien en el costeo, ¿sí? Y esto es un aprendizaje constante. Bueno, con eso, pues, nos vamos terminando, ¿verdad? Igual nos emocionamos, pero nos pasamos con unos cinco minutos más, pero igual les agradezco el tiempo, recuerden, no sean los más ricos en una presentación de PowerPoint, de Excel, aprenden a leer datos, lean personas también, y por último, lean libros, vea, si les queda tiempo, ¿sí? Y miren alguna película. Una de las series que a mí me gusta, si tienen Netflix, miren una serie que se llama Beyond, ¿sí? Esa persona es un monstruo para negociar y para hacer marketing también, ¿sí? Y eso le va a sumar, ¿sí? Si uno aprende, o sea, está aprendiendo la experiencia de quienes hicieron esa película, esa serie, y les va a ayudar, ¿ok? Bueno, en nombre de inglés corporativo, pues, igual, les agradezco el tiempo, la paciencia, la comprensión, y nos vemos la próxima semana con otra interesante clase, donde vamos a aprender a segmentar, vamos a ver un poco de segmentación estratégica, cómo cruzar pauta publicitaria con algunas variables, siempre vamos a ver la parte estadística, y vamos a ir poco a poco, ¿sí? Recuerden que ahorita, pues, ya subimos de nivel a un setenta y cinco por ciento, y esta formación, como les digo, yo tengo la oportunidad de formar al ecosistema digital, o sea, no solo marketing doy, doy los temas más duros, así como decimos, acá en El Salvador, de tecnología, yo los puedo brindar, y les digo, es increíble lo que podemos hacer con matemática, estadística, marketing, ingeniería, o sea, podemos hacer cosas increíbles, ¿sí? Pero como les digo, tomen conciencia, y eso, pues, es lo que da dinero, ¿verdad? Y hacemos pistillo, así como decimos, ¿sí? Bueno, entonces, con esto culminamos, así que que descansen, y que tengan un descanso reconfortable en nombre de Inglés Corporativo. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches.